La policía dio a conocer cómo operaba la banda que intentó plagiar en el último examen de admisión de San Marcos. Los cerebritos de las universidades, así los han denominado, usaban modernos equipos tecnológicos. Miren, acá podemos observar un microaudífono que está introducido dentro de la oreja. Y esta es la manera de cómo los postulantes ingresan a rendir su examen. Esta no es una película de espionaje. Este es el modus operandi de Los Cerebritos de las Universidades. Una banda delictiva integrada por jóvenes de gran nivel intelectual que decidieron optar por el camino del crimen. La modalidad consiste en tomarle fotografías al examen. Posteriormente, estas preguntas son resueltas por parte de los denominados cerebritos, que son personas que tienen profesionales, que tienen un gran nivel cognitivo para desarrollarlo de la manera rápida. Y el patrón de respuestas, una vez resuelto el examen, son enviados a través de este smartwatch con este diminuto audífono. Estos delincuentes tenían como cabecillas a Nicolai Newton Silva Juárez, de 22 años, Juan Carlos Bastidas Pimentel, de 30 años, y Dayan Astor Suárez, de 23 años de edad. Acá se puede apreciar el dispositivo mini smartphone incautado a Nicolai Newton Silva Juárez. Dentro de las imágenes que esta persona ha enviado al contacto ABL. Si vemos acá, la chica no había marcado casi nada, porque estaba a la espera de que le lancen las respuestas. Esta banda criminal tenía un tarifario con diferentes precios. Por ejemplo, la carrera de nutrición costaba mil dólares y la de medicina humana, tres mil dólares. El hecho se produjo el último 23 de octubre a la una de la tarde en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando se realizaba el examen de ciencias de la salud. Debido a este escándalo, la decana de América suspendió su evaluación hasta nuevo aviso. Por su parte, los intervenidos fueron conducidos al Ministerio Público y serán denunciados por cometer el delito contra la fe pública en modalidad de falsedad genérica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.